La situación desde que comenzó el fenómeno anoche, desde que tocó tierra, es incomunicado Maicín y Mía y San Antonio. No solo por esto, sino también la fibra óptica aérea que es la que baja a estos municipios colapsó también anoche. Y por tanto no sabemos, inclusive todavía estos tres municipios, cuál es la situación que tiene. En Baracoa hay bastantes destrucciones, no tenemos reportado pérdidas de vida humanas, no hay ninguna. Pérdidas materiales parece que son bastantes, casi todos los techos ligeros parece que en Baracoa.